Digamos que tú quieres poner un negocio de Car Wash y no sabes realmente cómo administrarlo, no sabes cómo poder contratar al personal que va a trabajar contigo. Esto es un problema realmente muy recurrente por la cual más del 50% de los negocios de Car Wash fracasan dentro de los 3 a 6 meses. Porque si tú no sabes realmente a dónde quieres llegar o no sabes cómo se puede hacer un buen servicio, entonces no vas a poder establecer estándares de calidad o cultura de calidad dentro de tu negocio. Otro también de los problemas que tienen que ver mucho con este punto de la capacitación y converso mucho con los dueños de Car Wash, me dicen oye voy a contratar a una persona que ya viene de otro negocio o ya tiene conocimiento. La pregunta es qué pasa que si dentro del primer mes se te va esta persona, te quedas en el aire. Si tú no tienes el conocimiento adecuado, ¿cómo puedes contratar a personas que van a hacer bien el servicio de lavado dentro de tu negocio? No puedes hacerlo. Entonces estás confiando o dejas tu negocio realmente a cargo de otras personas, que no está mal, pero quien debe tener realmente el control de todo este negocio eres tú como dueño de un negocio. Entonces una de las primeras cosas que tienes que tener en cuenta y muy claro, es que tienes que capacitarte. Si ustedes se ponen a ver los negocios más grandes de Car Wash en el Perú, las que ya tienen éxito, puedo asegurar, porque he conversado con alguno de ellos, cada uno de estas personas tiene certificación. Muchos tienen certificaciones nacionales y otros tienen certificaciones internacionales, de detailing, de pulido y muchas cosas más relacionadas a este mundo. Entonces cuando el dueño tiene esa visión, ese conocimiento, va a poder estandarizar todos los patrones y conducta que su negocio tiene que tener. Entonces para nosotros como Doctor Wax, una de las primeras cosas que tienes que hacer como dueño de un negocio es tener el conocimiento o es capacitarte con todo lo que tenga que ver con tu negocio.